¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más aquí con Coco D.C. ¿Cómo es que últimamente me das tanto la mano? No, es el respeto, es un acto de... Oye, estamos aquí, te he invitado a mi casa, te saludo, pero luego te humillo. Bueno, en el día de hoy, como va a empezar la Eurocopa y la Copa América, vamos a enfrentarnos. Yo hoy soy Europa y yo soy América. Vamos a hacer una porra. ¿Quién crees que ganará la Copa América? Sin veridad. Creo que Messi. O sea, Argentina. Ahí sí. Sí, sí, sí. Messi gana solo pa' él. Messi, la gana Messi. Creo que sí, tío, porque creo que el dios del fútbol existe. Sí, y le va a dar ahí a Leo. Sí, se lo tiene que dar, tío. Al menos, sí, una Copa América. Bueno, se lo tiene que dar, no, no vamos a ir con exigencias al dios del fútbol. Cuidado, dios del fútbol, hay que respetarlo. Nosotros se lo ofrecemos. Y yo, a ver, yo lo mío lo tengo. A ver, es que la clara favorita en Europa es Francia. Es que yo creo que Francia hace un equipo B y también te gana la Eurocopa. Yo flipo con Francia. Por cierto, si no te suscribes al canal, la selección de tu país no pasará de fase de grupos. Así que sería una humillación brutal. Suscríbete y si estás suscrito, tu selección pasa de fase de grupos. Y también, ¿cuántos likes, Coco, para que vuelvas al canal? Hacía mucho tiempo que no grabábamos juntos un fútbol sala. Mira, 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 mira cómo vengo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡154.000 likes! Me gusta. Vale, ¿quieres empezar tú o yo? Son cinco fichajes. Vale, empiezo yo. ¡Guau, guau, guau! Ya estoy haciendo el equipo. Hostia, guau, pero tú también vas quitado. Eh, amigo, amigo. Bueno, hay muchos jugadores. Claro, ahora lo que vamos a hacer son cinco fichajes. Un portero y cuatro jugadores. Pero, ¿qué club sería sinónimo de Europa? Ya veo a los madridistas. ¿El Real Madrid es el que más copas de Europa tiene? No, ¿me pillo el Madrid? Yo haz lo que quieras. Yo no quiero... Es tu equipo. Elige tú el escudo. Mientras no me tenga que poner la camiseta del Madrid, es un juego, no pasa nada. Hay que admitirlo, es el rey de Europa, el Madrid, las cosas como son. Vale, porteros. Loco, es que escúchame, podrías incluso pillar la selección de Francia, ¿eh? Es increíble. Hostia, a ver... Empieza mi selección. Cinco jugadores en el Real Madrid. Portero. ¿Me podría cuidar Courtois? Tranquilamente. Pero, para mí, el mejor portero este año ha sido Oblak. Oblak es europeo, así que voy a por Oblak. Yo voy a jugar con dos defensas. Uno va a ser Virgil van Dijk. No, hombre, no. Sí que es verdad que este año, pues, no creo que juegue la Eurocopa, porque ha estado toda la temporada lesionado. Diría que no llega. Pero, en mis cinco basta. Luego, otro defensa, pero con más calidad ofensivamente. Un lateral de... Un Kimmich. Mira, 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 mira. Voy a jugar solo con Van Dijk atrás. Tengo locante de medio y dos delanteros. Ahora, dos delanteros arriba. Claro, lo fácil sería el bicho. Y lo más fácil aún es Mbappé. Mbappé. Lo más fácil aún es Mbappé. Que lean Mbappé. Y solo me quedaría un nombre. Oh, podría pillar a Haaland, ¿eh? Es que tienes tantos, tío. Hay tantos. Podría pillar a Haaland. Podría pillar a Haaland. Venga, va, por las risas. Para no pillar siempre el bicho en todos los vídeos. Haaland. Ya está. Ya está. Te toca. Representante de Latinoamérica. Independiente es el equipo de Sudamérica que más Copa Libertadores tiene, que viene a ser la Champions de Sudamérica. Ya está. Ya está. Independiente. Venga, va, para adentro. Vale, portero. Alisson. Ahí no hay ningún tipo de duda. Bueno, puede ser Ederson también. No, no. Ah, es del City, ¿no? Alisson tiene más media. Alisson en portería. Voy a jugar con Rombo. No, Rombo no, porque... No, Rombo no. Bueno, sí, Rombo sí. Godín ya no es lo que era. O sea, está mayor. Bueno, al lado de Godín en Uruguay hay alguien muy tocho. Ah, el Jiménez, ¿no? ¿Es el Jiménez? Sí, Santiago Jiménez. Buena opción. José María Jiménez. Ya tienes dos, Coco. Ponme a un lado a Neymar. ¡A Neymar! Hombre, es que si no te llegas a pillar a Neymar... Y espera porque el otro lado... Es que no quiero hacer Messi, ¿sabes? Ojo, he buscado a Neymar y me ha salido al lado Honeyman. Solo los expertos en modo carrera sabrá quiénes son. Te quedan dos, ¿eh? Me quedan dos, me quedan dos. Me quedan dos. ¿Sabes cuánto te quedan? Te quedan dos. Ah, hostia, vale, vale, vale. No tres, ni uno. Dos. ¡No, no, no, dos! ¡No eleja ya! ¡Ay, a mí ya! Ponme... Ponme al charro. A Luis Suárez. Vale. Piensa que sí, que tienes a Neymar. Pero... Yo creo que te hace falta más un jugador que dé esa asistencia. ¿Sabes lo que te quiero decir? Di María. Di María, tío, se pega... ¡Oh, Dybala! Dybala es buena. Dybala, ¿no? Dybala es buena. ¡Tu último fichaje, Dybala! Sí, eso es que sí. Te digo la verdad, no confío, ¿eh? ¿Cómo que no? No confío, no confío. Siempre vengo aquí con la moral alta y tal, pero hoy vengo cagadito. Hay que buscar ahora, pues yo tengo que pillar al Madrid y Coco a Independiente. Ya está. ¡Oh! Venga, la blanca. ¡Para adentro! ¡Uh, qué guapo Barcelona! Loco, Sidney, tío. ¿Has visto ese mar? Ya. Es agua, mira eso, tío. Este está guapo, ¿eh? Mira esa cúpula. Venga, para adentro. ¡Tenemos las formaciones! ¡Equipos, Coco! Favorito, ¿quién crees que es? El mío está más compensado, ¿eh? Yo creo que a ti te va a faltar un poco de defensa. Un poquito solo. Mira, hagamos una cosa. A ti te sobran dos. ¡Hagamos una cosa! Luego, revancha yo con Latinoamérica y tú Europa. Pero no podemos elegir ningún jugador que has elegido tú ahora ni yo ahora. ¡Se viene! ¡Oh! Ahí está mi equipo. ¡Vanday, capitán! Épico, ¿eh? Bueno, el tío no está mal. ¡Tuca, tuca! ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Y le sale un pase! ¡Vamos, Ola! ¡Breo! ¡Eh! Tú, ¿qué le pasa a mi equipo? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡En gol o gante! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! ¡La vi dentro! ¡La vi dentro! ¡Ojo! ¡Gol olímpico! ¡Al palo! ¡La pared con el palo! ¡Vadie me a Jiménez! ¡Espabila! ¡Oh! ¡No! ¡Vale, Sean! ¡Chuta! ¡Wow! ¡Cante, cante, 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 cante! ¡Uh! ¡Eh, goleto! ¡Cante limpísima! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Falta! ¡Se viene! ¡Jalan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué ojete! ¡Nada, las cosas como son, me ha quedado, pero esto es un golazo, ya, a tomar por culo, eh! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Me ha roto el culo! ¡Un segundo! ¡Aaah! ¡Coge el yate! ¡Segunda parte! Está para penalti, se huele a penalesa, chó, hombre. ¡Jalan! ¿Te lo llevas? ¡No! ¡Jalan! 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 ¡Penal! ¡Ojo! ¡No! ¡Que tiene tiro, Suárez! ¡Vale, Virgil! ¡Oh! ¡Tres para uno, eh! ¡Tres para uno! ¡¿Por qué no corre? ¡Tres para uno! ¡Tres para uno! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Venga! 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 ¡Fácil! ¡Lo hacemos fácil! ¿Has visto el pase sin mirar? ¡No, no, ha sido una locura! No sé cómo son las cositas. ¡Uy! ¿Por qué se...? ¡Buah! ¡Me callo! ¡Suerte que está acantando! ¡Oh! ¡Esperado! ¡No! ¡No! ¡Tigo! ¡Me iba a decir tres palos, no! ¡Tres palos, no! ¡Tira! ¿Qué te crees? ¿Qué le pasa a tu perro? ¡Está estropeado, tío! ¡Veintisiete segundos! ¡Veintisiete segundos, Coco! ¡No! ¡El rebote! ¡No! ¡No lo vas a celebrar! ¡Buah! ¡Tengo veinte segundos solo! Solo voy a tener una. ¡Vince segundos! ¡No! ¡Me he flipado ahí! ¡No pierdas tiempo, eh! ¡Y! ¿Qué pasa, Robert? ¡Robert, que no lo controlo yo! ¡Robert, que no lo controlo yo! ¡No! ¡Robert, no lo controlaba yo! ¡Has tocado algo raro! ¡He perdido! ¡Hará y vuelta, ¿no? ¡La revancha! ¡He perdido, Coco! ¡Con lo mismo! ¡Sí, revancha! ¡Venga, va! ¡Hasta la mejor de tres de toda la vida! ¡Apreta, Dybala! ¡Apreta! ¡Eso es! ¡Esa presión, Dybala! ¡No! ¡Madre mía, Dybala! Tío, ¿qué me pasa? ¿Tú has jugado a esto antes? ¡Vale, esta no la falles! ¡Tío! 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 No, 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 Virgen. ¡Hostia, vaya pase! ¡Vale, mi portero tiene manos! ¡Vale, pensaba que no! ¡Vamos, Haaland! ¡Vamos, Haaland! ¡Vamos, Haaland! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tío, a este portero, ¿qué es? ¡Que apunte! ¡Joder! ¡No, aquí no! No la celebro porque me la has regalado. ¡Neymar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Es Neymar! ¡Toldia en el suelo! ¡Venga, Killian! ¡Eh! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Huegol! 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 ¡Vale! ¡No me falles esa, tío! ¡Vale! ¡Hostia! ¡Vaya volada! ¡Me has hecho fintas! ¡No feligranas fintas! ¡No, no! ¡Pero has hecho la de Messi! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar! ¡Ah! ¡Falta Arby's! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Aleu! 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 ¡No! ¡No! ¡Huele que da rebote! ¡No te creo! ¡Vale! ¡Va! 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 ¡Que me da tiempo! ¡Que me da tiempo! ¡Que me da tiempo! ¿Cómo lo haces? Para no regalarme la... En el saque del... ¡Uy! 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 ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡Vamos con los huevos! ¡Neymar! ¡Tío! ¡No la... ¡Uy! ¡La que ha cortado Van Dijk, chaval! ¡La que ha cortado! ¡Halan! ¡No! ¡Halan! ¡No! ¡Halan! ¡No! ¡Halan! ¡No! ¡Halan! ¡No! ¡Halan! ¡No! ¡Halan! ¡Madre mía! ¡Ah! 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 ¡Falta! ¡Ha quitado falta! ¡Oh! ¡Pero quién va a chutar! ¡El público! ¿Quién? ¡Con la cara! ¡El rebote! ¡Uf! ¡Quedan 20 segundos! ¡Uy! ¡Que se mete! ¡Corre! ¡Mera Neymar! ¡Mera Neymar! ¡No! ¡No! ¡Bandai gigante! ¡Bandai gigante! ¡Bandai gigante! ¡Venga! ¡Para afuera! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Joder! ¡Yeah! ¡No! ¡No! ¡No puede ser, tío! ¡Otra vez! ¡Me vas a ganar! ¡No! ¡Qué ojete tienes, foco, tío! ¡Qué ojete tienes! ¡Vamos! ¡Qué ojete tienes, tío! ¡Qué ojete tienes! ¡Viva la Cienoamérica! ¡Parajo, pinche, puto, malparido y un puto monorrea! ¡Qué puto ojete tienes, tío! El último partido. El tercero. Si me ganas 3-0. Porque ha ganado dos partidos. Sí, sí. O sea, la humillación será aplastante, o sea... Para esconderme un mes. Así te habré hecho así. No, 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 no. Este es mi equipo. Hemos pillado jugadores que no he repetido. He pillado a Messi, que él no lo había pillado antes. Federico Valverde, Marquinhos, Muriel y Bravo. He querido pillar un poco de cada país. Y Coco ha hecho lo mismo. No ha repetido selección. Let's go. ¡Oh, oh, oh! Él está lleno. ¡Sidney! ¡Ah, no, mentira! ¡Dubai! ¡Dubai, Dubai, Dubai! ¡Vamos, Muriel! ¡Vamos, Muriel! Me voy en velocidad. Me voy en velocidad. Muriel, me voy en velocidad. ¡Qué grande cristiano! ¡Qué grande cristiano! Nada, 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 nada. Es que... ¡Uh! ¡No, rebote, rebote, rebote! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Balasó, rebote, pero propio! ¡Pero bravo! ¡Pero bravo! No ha puesto ni la mano. ¡Bravo! ¡No! ¡No! Venga, va, remontamos. Fácil. Fácil, fácil, fácil. ¡A por el balón, a por el balón! ¡Ahí está, Muriel! ¡Uh! ¡Era golazo, eh! ¡Era golazo! ¡De los dioses! ¡Eh, eh, eh! ¡Roja! ¡Pero dejadla! ¡Ah, pero no! ¡7 días la ley de la ventaja! Pon atención, que si viene el gol. ¡Uf! ¡Vaya pepina! Me está gustando, eh, Muriel. 10 segundos, eh. ¡Pero foden! Sí. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Me ha roto, me ha roto, me ha roto, me ha roto! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Eh, un poco de hate, Bebero! ¡Hostia, un poco! ¡Un poco, un poco, un poquito! ¡Hay que meterla! ¡Hay que meterla! ¡No! Me ha reventado. Vale, bravo. Hay portero. ¿Qué hacen? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Loco, no puede ser! No puede ser la suerte que estás teniendo, eh. Solo. Marquiños. ¡Nah, nah, nah, nah! Contrao, 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 contrao. ¡No, al rebote! ¡No, venga! ¡No puede ser! ¡Fuera! ¡Hay tensión, eh! ¡Hay tensión! ¡No, no, no, no! ¡Ni de coña! ¡Al verde! ¡Con la cabeza! ¡Venga! ¡Ojo! ¡Ojo, Federico! ¡Ojo, Federico! ¡Ojo, Federico! ¡Ojo, Federico! ¡Ojo, Federico! ¡No! ¡No, verdad, verdad! ¡Qué puta suerte, la joder! ¡O sea, es increíble la suerte, tío! ¡No, no, no, no! ¡Increíble, tío! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Federico! ¡Federico! ¡Esto se remonta, brother! ¡Esto se remonta, brother! ¡Con Laporte! ¡I'm in in Laporte! ¡Por lo menos pita la falta, árbitro! ¡Ten un poco de decencia y pita esa falta, bro! ¡Mira! ¡No! ¡Qué gulazo! ¡Qué gulazo! ¡Qué gulazo! ¡Qué gulazo! ¡Por uno sigo ganando! ¿Cuánto queda? ¡20 segundos, creo! ¡No me he hecho nada! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se viene! ¡No! ¡Ojo a la remontada! ¡Ojo a la remontada! ¡Vaya caño! ¡No hace falta que la pites, árbit! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anserva! ¡Te he quedado un segundo! ¡Te he quedado un segundo! ¡Te he quedado un segundo! ¡No! ¡Cristiano, cómo me fallas esa! Se acaba, Coco Me ha ganado, me ha ganado, me ha ganado, me ha ganado, me ha ganado Nos vemos en el próximo vídeo Si os ha gustado, ya sabéis Llegamos a esos likes que hemos dicho al inicio Y volveremos con Coco con más contenido Nos vemos Suscribiros Dejad un like Y hasta la próxima ¿Qué te pasa? En plan, el mal sabor de boca, ¿sabes? De haber ganado habiendo perdido al final ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!